Música ¿Qué es la magia para mí? Bueno, la magia es un arte hermosísimo, bellísimo, que me encanta, que es tratar de poner en la realidad los sueños imposibles que todos tenemos, todos queremos volar o conocer el futuro, o ir para atrás en el tiempo, o si se nos rompe el brazo porque te lo corta un accidente, poderlo unir de nuevo, resucitar, y el mago viene y pone a alguien, le corta por la mitad y luego lo resucita, o hace que vuele alguien, o hace que el tiempo se vuelva atrás, o sea, esos deseos que decimos, esto es imposible en la realidad ponerlos en la realidad artística, o sea, es traer los sueños a la realidad, o sea, más o menos como el surrealismo, o sea, que por ahí vamos cerquita, vamos cerquita aunque no es lo mismo, porque claro, cuando alguien ve un cuadro de René Magritte, sientes eso igual que la magia, igual, pero en cambio la magia lo que tiene de diferente, un poquito distinto, es que dices, pero además esto que estoy viendo no es posible que lo esté viendo, en un cuadro dices, lo ha pintado, y sé cómo lo ha pintado en la magia, hay otra parte que es la imposibilidad lógica, pero no puede ser, y esas dos cosas, fascinación e imposibilidad, tratan de combinarse para hacer el arte de la magia. Bueno, una cosa es que funcione para el público, otra es que sea buena, sabemos que en arte a veces no es lo mismo, y yo no tengo las claves, porque si no las usaría, y vamos, pero lo que sí que creo es, como en todo arte, primero, que tu mundo interior, la persona, que tu mundo interior sea rico, que lo que quieras transmitir de ti y dar a los demás tenga verdadero interés, que tenga emociones, y además que lo transmites vía emocional, porque si hicieras una magia que es solo intelectual de cómo os lo ha hecho, sería un puzzle, no tendría, lo que es importante, creo yo, lo más importante es que tú tengas una pasión, un sentimiento, un deseo de soñar y transmitir el mundo de Alicia, el mundo de lo imposible realidad, y que eso lo hagas, que le llegue a los demás y lo sientan, ¿cómo? No sé, ¿no? Por eso cada artista tiene su forma, pero creo que sin eso quedaría un arte güero, hueco, vacío, y así que bien, que bien lo hace, que no sé cómo lo ha hecho, pero creo que hay algo más, y es mucho más que la metáfora y símbolo que lleva cada juego, que llegue a la gente y le conmueva y diga, pero en otro no es posible, yo además trato de que además lo pasemos bien y nos riamos y nos divertamos, y hay otros magos como René Labán, el argentino, que lo que hace, no, hacía, desgraciadamente, falleció hace poquito, era transmitir una poesía increíble, otros magos lo que hace es la belleza gestual, el show, depende de cada uno, yo querría haber transmitido la belleza facial, me cuesta un poco. Gracias, gracias, muchas gracias, gracias a todos, gracias a todos, bueno. Muchas gracias, vamos a empezar, vamos a tratar de pasar lo mejor posible en la próxima hora y 22 minutos, entonces voy a elegir, voy a empezar haciendo algo que no es magia, sino que es una prueba de fuerza, entonces me gustaría que me ayudase a alguien que yo no conozca, por ejemplo, Luis, ¿te llamas Luis? ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Federico? No vale, sí vale, Federico, venga, bueno, fuerte, 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 un aplauso, Federico, un momento nada más, ¿eh? Bueno, estás bien, no te importa, ¿no? Ponte aquí, ¿has oído con fuerza o no, Federico? Ponte así para que todos te vean, a mi lado nadie parece, pero, ¿a qué ha ido el guante, Federico? No te voy a molestar, es un segundo, señala uno, toca ahora, señala, hay dos, hay este y hay este, el que tú quieras, y este. Bueno, me lo habían dicho, y si viene Federico, no cambia, te doy el que tú eliges, que es este, el que tú eliges, entonces te lo entrego en la mano, le he echado, no importa, tienes que hacer lo mismo que yo, con una sola mano, Federico, mira, coges el guante, y haces así, y dices, ¡ah! ¡Ah! Yo no le había dicho que gritaré, pero que si quieres gritar, grita, Federico, venga, ¡ah! ¡Dale! No, dale, te lo digo yo. ¡Ay, ay, 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 que me parece que por la noción has apretado demasiado, Federico, déjame ver un momentito. ¡Fuerte, Federico! Bueno, ¡me da miedo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte, 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 Federico, que me ha dado aquí! Flaxo me decía a mi maestro, y yo creo en ello, que no se puede querer tu arte, no se puede amar tu arte, hay que tener pasión, una antorcha, un fuego ahí dentro que te quema y que tienes que tratar de que le llegue a los demás. Si te lo guardas para ti mismo, la obra de arte es eso, es expresar ese, creo yo, expresar ese fuego, esa pasión, y que llegue a los demás y que se quemen y que digan que me estás quemando. Pero no creo que sea la única cosa que es interesante, creo que es una cosa muy importante y muy esencial. No tengo ni idea, porque yo de chiquitillo, cuando tenía ya 6, 7 años o 5, pedía a mis padres, según me contaban ellos, porque yo no me acuerdo bien, me acuerdo de una vez solo, que les pedía que me llevase a ver a un mago que entonces se llamaba Prestidigitador, llevarme a ver a un Prestidigitador al circo, porque era donde actuaban más, y me llevaron a un teatro cerca de aquí, precisamente, en la calle Fuencarral, y yo me acuerdo todavía el mago lo que hacía, que sacaba unas pecerias con peces, y yo estaba fascinado, pero debe ser, claro, no sé por qué tenía esa manía, o ese deseo tan grande, yo supongo que habré visto algún mago o maga, que no me acuerdo, que me encandiló y que por eso era, pero no me acuerdo. Y ya desde ahí sí, ya pedí una caja de magia a los reyes magos, va a agarrar la redundancia de magia a los reyes magos, y ya hacía juegos a mis primos, a mis amiguitos y tal, que les tenía fritos, porque solo tenía 8 juegos y los repetía cada vez los mismos, y ya siempre seguí, hasta que con 11 o 12 años encontré un libro, un compañero mío de clase, que es Antonio Drobe, que luego fue cineasta y que hizo unas películas, algunas muy hermosas, por cierto, falleció ya, y él me trajo un libro y me dijo, mira, mi tío me ha regalado este libro de magia, y yo, y como él sabía que me gustaba, y ahí ya entré en la literatura mágica, en los libros de magia, aunque decir libros de magia me parece redundante, porque todos los libros son mágicos, objeto mágico por excelencia, pero vamos, y entonces me metí, me metí de lleno, y ya me reuní con magos de Madrid, me enteré que había un club, una sociedad, un grupo, y ya de ahí en adelante, pero no sé, el chispacillo no lo conozco. Bueno, ha habido muchos, he tenido mucha suerte, porque he tenido, he encontrado, pero yo cito, hoy he citado en el espectáculo, y otras veces también, serían a muchos, pero por citar solo a algunos muy importantes, para mí Juan Antón, que era un mago de Madrid, que no era profesional, pero tenía la alegría, la vitalidad, sabía transmitir, y me decía, es que hay que transmitir, comunicar, comunicar, era su, pues yo soy muy tímido en la vida real, y entonces yo iba y decía, un juego, coge una, y luego me di cuenta que había que transmitir, si yo estaba feliz, si yo estaba gozando, tenía que transmitir ese gozo, tenía que no quedármelo para mí, y ahí aprendí mucho, y trato, trato de hacerlo, que es muy fácil, porque si tú sientes algo y no luchas contra ese sentimiento, ya no hace falta que hagas cosas para transmitir, es que te sale, te sale, y luego otro mago se llamaba Arturo Dascanio, que era un hombre que ha escrito unos libros impresionantes de teoría del arte de la cartomagia y de la magia, que le conocí, estuve muchos años con él, y que me transmitió lo complejo y lo, que un juego no es solo que digan, ah, no sé cómo es, no, 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 que tiene unas estructuras poéticas, emocionales, gramaticales, que debe ir antes que después, como hay que quitar lo que sobra, quitar, dejarlo lo más puro posible, que a la vez tenga limpieza, sea directo, tenga potencia, pero al mismo tiempo, que no luches contra la metáfora, la poesía, que tú lo sientas, que a pesar de que tú sabes cómo lo haces, lo sientas y vibres, y resuenes con los espectadores, por eso yo dejo las luces de la sala encendida, para ver las caras, porque a mí cuando veo, hago un juego, que yo sé cuál es el secreto, entre comillas, pero veo que el público, o algunos de los que están, hacen, y sonríen, y entonces yo lo siento aquí detrás, y resuena, y lo vivo, lo vivo, ¿no? Y él me enseñó, Artur Dascan y Fraxon, fue el que me enseñó lo que hablaba antes, del amor, de la pasión, del sentimiento más profundo, y de que si no hay eso, ahí sí que creo que si no hay eso, todo lo demás puede quedar frío, ¿no? Puede ser un maravilloso artista, mago, pintor, escritor, pero si no llega al que te está leyendo, viendo, no llega ese sentimiento, esa emoción, esa sensibilidad, será algo que admires fríamente, oh, qué hermoso cuadro, miran las meninas, qué composición, qué belleza, lo del espejo, la puerta, el pintor, pero no, es que tú llegas a ver así, o ahora que está Kandinsky aquí, ves, y dices, te emocionas, y luego ya vendrá la parte de estructura, de lo que tú quieras, ¿no? Pero la emoción tiene que ser, me parece a mí, no hay dogma, entonces no se sabe lo que es la verdad, yo digo lo que yo creo. Bueno, voy ahora a pasar a hacer un juego con un instrumento de cuerda que he traído aquí, que es este. Se dicen tonterías de para divertirse, ¿no? Ahí me gustaría que alguien examinase la cuerda, las examinaste, estupendo. Lo quería tocarla. Goza, chiquillo. No tiene nada, porque si tuviera algo, pues no lo da, para que no soy tan tonto. Gracias, gracias. Un aplauso también para él. Ahí está, bueno. Aunque me caí fatal la gente de pelo largo, pero bueno. Entonces, voy a pedir la colaboración de alguna persona, pero no sé de la primera fila, entonces, voy a ponerme así la mano para veros bien las caras. Por ejemplo, por ejemplo, a alguien que no le importe colaborar. ¿A quién le apetece colaborar? A ver, a ver. Me bajo aquí un poquitito. Por ejemplo, a ella, a ella, a ella, a ella. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Paula, anda, igual que mi hija Mónica también. Bueno, qué casualidad. ¡Vente, vente, vente! Un aplauso fuerte, un aplauso fuerte, un aplauso fuerte. No, no, ahí abajo, ahí abajo. Comprendo que te lances, pero... Me pasa siempre, es horroroso. ¿Llamas Paula? Paula, ponte ahí a pie de escalerilla. Mira, Paula, la cuerda la he examinado, entonces tú y yo te pido que cojas el extremito de la cuerda y la pongas alrededor de la mano, y como la cuerda es magnética, que no sé si la habrás notado, ¿la has notado? Que la cuerda era magnética, la habéis notado. Bueno, entonces, vas a sentir una enorme e irresistible atracción hacia mí. Además de la naturaleza. Esa ya. Sujeta fuerte. ¿Notas algo? Todavía no. Tan nerviosa, Paula, ya está, que no puede con su alma. Bueno, me pasa, es natural. Mira, Paula, tienes que notar como un tirón, de verdad, sujeta fuerte. Sujeta, solo sujeta, ¿no tienes...? ¿Has notado algo? Entonces pon tu pie derecho, ¿lo has traído? Y hay quien dice, como en Marte, ni lo llevo. Ponlo ahí en la... Y ahora el siguiente pie en el otro escalón, el derecho, el izquierdo, el derecho, el izquierdo, el derecho, el izquierdo... Y así viene Paula, oye, un aplauso para Paula que... No, la cuerda la puedes soltar, que no valía para nada. Era para que vinieras. Que cada uno liga como puede. Mira, la idea de... Desde ahí, ¿cómo te llamas? Sí. Ebi. ¿Cómo? Ebi. Ebi. ¿Eres de Sevilla? Allí en Sevilla es normal. Es lo más normal. Bueno. ¿De dónde eres? De los Estados Unidos. ¿Hablas inglés también? Bueno. Hello, on va a faire comsat. Para que se vea que yo domino el alemán. Joder. Bueno. Ey, 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 ey. Te voy a pedir a encontrar you to think any card. Pensar una carta en to tell me the card. No, no, ey. Bueno, ya piensa una carta. Y tiene que coincidir. Primero vamos a mezclar bien, a barajar, a tambienar. Aquí hay muchas cartas. Ebi. Tiene que coincidir, digo, con la carta mía del bolsillo. No con la tuya. La tuya luego te la preguntamos y nos la dices. Pero de momento no. Entonces, Ebi, for the first time, por la primera vez. Nombra la carta que quieras. Eight of heart. Dos de trebol. No es lo mismo, ¿no? Bueno. La traducción buena, ¿cuál es? Ocho. Eight o eis. As de corazones. Bueno, hay tantas que nos da lo mismo. Hay, mira, hay de picas, de trébol, de diamantes, hay de todo. As de corazones. Fijaros bien, porque yo voy a intentar ahí algo en la manga. No. ¿Quieres pasar tus dedos suavemente por aquí para que todos vean que no hay nada? Para que vean que no hay nada. Y la mano suave, la mano. Federico, examina la otra mano. Bueno, está esa. ¿Eso es? Fijaros bien que es muy importante que yo hago bromas, pero no estoy haciendo nada especial. La baraja está ahí en la palma de la mano y tal. ¿Estás segura que quieres as de corazones? Bueno, en inglés. Lo quieres en inglés, pero la carta no habla en casa. As de corazones. Eso. Yo no sé, porque en la mano llevo algo, ahora fue de broma, ¿no? En la manga tampoco quieres mirar en la manga. Nada. Entonces, en el bolsillo hay una carta. Ah, no, en este bolsillo no, en este. ¡En este, en este, en este, en este! Paula, ¿no? Paula, eh... Toca aquí, diviértete. Toca, toca, para que veas que hay una carta. Toca aquí, así. Esto es solo al principio. Yo no hago nada así. Toca, toca, toca. No, por fuera, por fuera, por fuera. Hay algo, una carta. Fijaros bien que yo no voy a acercar mi mano ni siquiera cerquita del bolsillo, porque alguno puede pensar, claro, tamariza en la uña lleva a un amigo. Mucha gente lo piensa. ¿Tú lo habías pensado? Sí, pues fuera. No, quédate, quédate. Claro que no hago bromas, no hago bromas. O sea, hago bromas, pero no hago mal. Saca, hay una carta, hay solo una, ¿verdad? Sácala. Yo no la he visto. Sácala, con dos deditos. Sí, del bolsillo. Sácala. Sí, sí, sí. Sácala. Hay una. Sácala. No, sácala. Y muéstrale a todos. ¡El ar de corazones! ¡El ar de corazones! Fíjate que... ¡Destruca! Es lo bonito de aquí, que le estoy preguntando si es la misma carta, distinta. Bueno, ah, bueno, como ha salido el ar de corazones, fuerte el aplauso para él. ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! Porque ha adivinado, ¿no? Ha adivinado. De todas maneras... Yo te voy a pedir, Paula, te sigues llamando, ¿no? ¿Quieres sujetar el asa así un momentito ahí y mantenerlo en esa posición? ¿Por qué te pedí yo antes que tú pensases en una carta y la tienes en la memoria? ¿La has cambiado, la has olvidado o no? Da igual, ¿eh? Pero una cualquiera, ¿sí? Tienes una. ¿Por qué te pedí que pensases una? Porque a nosotros los magos muchas veces vas por la calle y te dicen... ¡Oye, Juan! Bueno, Juan me lo dicen a mí, a otros cómo se llamen, ¿no? Entonces, oye, Juan, ¿qué pasaría si fallase un juego en mitad del espectáculo? Digo, no pasa nada. Pues se arregla con magia. Dice, ¿cómo? Digo, con magia, ¿cómo? Vamos a suponer que hubiera sido al contrario, que hubiera salido Evi, que tú estuvieras sentado, te señala a ti, y tú en vez de el ar de corazones, ¿cuál es la carta que has pensado? Nómbrala. El siete de trébol. ¿El? Siete de trébol. Siete, te entiendes y seis. Siete. ¡Siete de trébol! ¿Qué habría pasado? Porque no habría salido el juego, ¿no? Pero, ¿qué habría hecho yo para arreglarlo mágicamente? Lo primero que habría hecho es buscar el siete de trébol. Lo voy a buscar por un medio que os va a parecer conocido, pero que es extraordinario. No, no lo voy a buscar, no lo voy a buscar. Bueno, lo que habría hecho es con dos dedos, la manga remangada, mientras yo he hecho bromas, además, no ha venido nadie, te ha quitado el ar, tú lo tienes bien sujeto, ahí, bien. Habría cogido siete de trébol, ¿insistes en él? ¿No quieres otra? Porque ahí el dos de... Yo lo que habría hecho es coger el ar de corazones con dos deditos, ¿me lo prestas? Puedes bajar tu mano, soplaría sobre el ar pensando en el siete de trébol, de trébol, soplaría, no pasa nada... ¡Fuerte el aplauso para él! Paula, Paula, perdona, perdona, usted está aquí en siete, usted está aquí en siete. He de decir una cosa, que esto del arte de la magia es un arte bellísimo, pero que es evanescente, dura poco. Si dejamos pasar un poquito de rato, volverá a ser el ar de corazones, que es la carta, que tojalá, 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 el ar de corazones. Muchas gracias, muchas gracias, Paula. Perdona, son cuatro besos, porque yo tengo esta costumbre. ¡Fuerte el aplauso para ella, de verdad, fuerte que ha venido! Yo creo que, en mi caso, puedo hablar de mi caso, de los demás, yo no me siento diferente, lo único que hago es jugar, o sea, yo no interpreto. Hay una antigua frase de un mago francés, Robert Houdin, que Orson Welles siempre la decía, que era mago también, en aquel precioso documental de Cuestión Mar, de Faye, decía, el mago es un actor que interpreta el papel de mago, y yo creo que no, yo creo que yo no soy un actor, yo cuando actúo, cuando salgo, actúo, pero también actúo en la vida real, cuando viene el policía que te ha pisado una línea continua, y uno te dice, oye, te ha pisado la línea, y tú dices, yo no me he fijado, y actúas, pero finges, es como un juego. Juegas al mus y de repente te vienen las mejores cartas y dices, ¡Joder, qué mala suerte tengo hoy! Nadie dice que seas un actor que interpretas el papel de jugador, tú estás viviendo y jugando. Y en los juegos hay ficción, hay poquito de fingimiento en el buen sentido, ¿no? Y eso es lo que yo creo que puede, que sí, que en escena o cuando haces magia, haces como que tienes poderes, vamos a jugar a que tengo poderes, y los demás a creeroslo, ya está, ¿no? Pero yo no, yo no varío en ese sentido, me pongo un chaleco porque necesito bolsillos por aquí para ciertas cosas, y si voy con jersey, no, si no, saldría así, ¿no? Bueno, hombre, sin el amor, sin duda, ¿no? Yo para mí hay varias cosas que son importantes, son el amor, el amor, la alegría, la libertad, la magia y el amor otra vez, ¿no? Esos cinco son, ahí sí me siento bien, ¿no? Me quiero despedir y deciros, porque me habéis preguntado también sin qué no puedo vivir, sin tréboles no me gusta porque significa la poesía, no podría vivir, pero lo que más me importa no son los tréboles, sino también el amor sale corazón y la mujer, o sea, que está la dama, eso, ¿eh? Flores, tu nombre, y Sara, el de tu hija. Cuando se ponga, dice, Sara, estoy con Juan Tamariz, en el Galileo. Bueno, dile, en la sala Galileo, porque no se crea que es un hotel. Con Juan Tamariz, dile que si no le importa colaborar, yo no quiero hablar porque si no, ¿eh? Que si no le importa colaborar, es un momentito, que no le molestamos nada. ¿Puede? Es un segundo nada más. ¿Puede? Puede, ¿no? Estás en casa, sí. ¡Comprobación de madre! Bueno, pues dile a Sara, le arriesgo con Juan Tamariz, si ella no me recuerda, dile que en el cine me llaman Leonardo DiCaprio. No he entendido la risa, no me ha hecho gracia, ¿no? Bueno, dile solo que si no le importa colaborar, no le importa, ¿no? Pues dile que piense. Yo no quiero hablar con ella porque si yo hablo con ella por el teléfono, no podéis creer que yo por lo bajín y le digo Sara, ayúdame o lo que sea, no, no voy a hablar. Entonces dile que piense, pero que no te diga, que no te diga de momento, que no te diga una carta de corazones, tréboles, rombos o picas. La que quiera. Claro, tienes que pensar en una carta de corazones, tréboles... Rombos o picas, pero que no te la diga. De momento, de momento, luego sí. Que no te la diga. Yo mientras también he un poquito más. ¿Ya la ha pensado? ¿Sí? No, no, de momento, de momento. Dile que la ve. No tengo ni idea. Es difícil, es difícil. Déjame ver, déjame ver. No me llega nada. ¿Dónde está ella? ¿Pero en qué zona, en qué barrio, en qué...? En Carrales o en Payaja. Pues no me aplaudáis porque no me llega ni para allá ni para acá, ni por San Martín, ni por Carral, ni Notre Dame, que está más allá. Bueno, pues nada, mira, pasa una cosa, Flor. No. No, es que pasa una cosa que... Dile a tu hija que esto es un experimento. Que a veces sale, que a veces no sale. Esta vez no ha salido, pero qué gracia de todas maneras. Díselo para que... ¡No! ¡Me ha llegado! ¡Me ha llegado! No te ha dicho nada, ¿no? Todavía dile que no la cambie. Que no la cambie. ¡Qué carta tan bonita! Y además, claro, qué casualidad tan grande. Es muy bonita porque es de las 7 o 8 que más me gustan. Pero la casualidad es tan grande. Ahora cuando la nombre veréis por qué digo lo de la casualidad. A ver dónde está. Aquí, no. Mejor la voy a poner así o así, para que sea más divertido. Verás, dejo aquí la baraja. Yo ya no la toco con la carta ahí, así, justo ahí. ¡Qué casualidad! Y además la carta tan bonita que es de las 8 o más bonita. Ponte ahí detrás de la mesa, Flor, no te importa. Detrás de la mesa. Ahí detrás. Pídele a tu hija, yo no he hablado con ella, que por primera vez... Nadie lo sabe, no lo ha dicho, solo tiene. Que no la cambie, ¿eh? Que no la cambie, porque me ha venido y no la cambie. Que te diga la carta, tú la nombras en mozata para que todos puedan seguir el juego, pero ya no tocó las cartas. Una carta que te la diga, que te la diga, díselo. Y tú lo dices. Una carta de las 7, de las 8 que más me gusta. Además la casualidad tan grande. Nómbrala. El 4 de corazones. ¡Sí! El 4 de corazones, ¡sí! Es que digo los... Porque a mí me gustan los 4 y los 8. En la vida real el 6 y el 9, pero eso es para otra cosa. Entonces... Pero la casualidad tan grande es que ayer actué y me dijeron el 3 de corazones. Hoy el 4 de corazones. Pues llámese la de mañana. ¡Ya ni voy! ¡Ya ni voy! Bueno, vamos a deletrear un nombre. ¿Cuál nombre quieres que letremos? Digo, ¿de alguien conocido? ¿De tu hija? ¿El tuyo? ¿El mío? ¿Qué quieres? El mío, pues deletrea Juan. Juan y a cada letra le dan la vuelta a una carta. Y la dejas cara arriba. J, U, A y N. Eso es. Deletrea, deletrea. Eso es así. Muy bien. Entonces fijaros bien que podrías haber dicho de un amigo, Francisco, Fernando, Luis, Alberto, lo que sea. Ha llegado una carta que está ahí, que yo no he tocado. Coge la carta con dos dedos, ¿sí? Y muéstrale a todos el 4 de corazones. ¡Vamos a la carta! ¡Ya, ya, 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 ya. Y has ganado las llaves del coche del premio. Con la crisis no damos coche, pero damos llaves. Sara, vas a recibir un fuerte y cariñoso aplauso. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Fuerte el aplauso también para Sof, cada querido de mí y de hoy. Un saludo para los de Galileo Galilei, 30 años, yo he estado desde el principio, he venido miles de veces, me encanta, me fascina, es un lugar, lo que diga va a sonar a falso, porque tienes que decir algo sobre él, pero como es verdad, en este caso es la verdad, 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 pero es muy fácil. Un saludo y un cariñoso, mágico abrazo a todos los de Galileo.